¿Tú? Para serte sincero, realmente no sé qué hago No tengo amor ni dinero, solamente quiero un trago Disculpa si te lastimo, pensé que era algo obvio Pues para llegar a amarte tienes que saborear el odio, ¿no? Esto es tan sorprendente, construir algo por años Y que caiga de repente, creyendo que todo está bien Me siento tan inocente, pues odio dar lo mejor Y que nunca sea suficiente, las cosas no se dicen Solo se hacen y punto, y si dudas en hacerlo Siempre quedarás a punto, la valentía diferencia A los niños de los adultos, y si el miedo te domina En vida estás difunto, lo voy a lograr Ya no hay miedo a perder, aunque hay gente Ya que solamente ella me quiere ver caer, pues los he superado Y si no me crees, pelos encerrados en su burbuja Creyendo que todo les cae del cielo Llevo cinco días encerrado, atrapado en el mundo tres Mirando hacia el techo y escuchando a los space Duermo con la libreta a un costado de mi almohada Por si la inspiración me visita en la madruga Tienen razón, realmente no he logrado nada En proporción a las cosas que tengo planeadas Con la garganta irritada y unas ojeras tan grandes Lo único que quieren ver es a mis metas realizarse Solamente rapeo por gusto, escribo por placer Y aún no sé ni lo que busco Vivo al instante, pienso posibilidades Y deseo el bien para todos, porque creo que eso es lo justo Aunque a veces apenas alcance pa' comida No pienso renunciar por conseguir trabajo estable Le tengo más miedo a estar muerto en vida Que a la posibilidad de morirme de hambre Aunque a veces apenas alcance pa' comida No pienso renunciar por conseguir trabajo estable Le tengo más miedo a estar muerto en vida Que a la posibilidad de morirme de hambre